Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo, doblé a la esquina Puedes tomando y a la placa, y manos a la guiria Se entiende la luna, cuando me mira Se nos ha hecho tarde, entre risas y llanto La vida se ha ido, yo soñando con él Y de su alma no lo sigue, viviendo con alguien Que nunca has querido, se nos ha hecho tarde Tus sonrisa y heridas, se las llevo en el río Tus miradas y amigas, se entiende la luna más Y volar al aire, y volar al aire Me enamora el alma, se me enamora Me enamora el alma, se me enamora Rontar mi cariño, vigilar mi casa Me enamora el alma, se me enamora el alma Y volar al aire, y volar al aire ¡Gracias! ¡ Success, claro! ¡Gracias! Y el río castillando, la vida se ha ido Estoy soñando con él, desfocando a sentir Y un día en el hombre que nunca se vio Se nos puede crecer, tu sonrisa y la vida se han llevado el mío Y un día en el hombre que nunca se vio Y un día en el hombre que nunca se vio Se me enamora el alma, se me enamora el alma, se me enamora Se me enamora el alma, se me enamora el alma, se me enamora el alma